El reporte de una persona muerta a un lado de la carretera en el tramo de Ciudad Juárez, a la altura del kilómetro 24 y medio. Resultó ser una mujer que falleció arrollada. Personas que pasaban por el lugar realizaron el hallazgo del cuerpo de una mujer que yacía sobre el camellón central de la carretera de Ciudad Juárez. Al arribar las unidades y tras revisar el cadáver, constataron que presentaba varios golpes en el cuerpo, por lo que determinaron que la mujer fue atropellada. Del responsable no se tienen datos. Los elementos de la policía municipal indicaron que esta mujer era indigente y residía en Riberas de Sacramento, ya que en anteriores rondines ya la habían visto con la misma ropa, un pantalón de mezclilla azul y una chamarra color café. Al lugar arribaron elementos del servicio médico forense para levantar el cuerpo y posteriormente trasladarlo hacia el C4 para realizar la necropsia de la ley. Informó TV Diario.